Amigos de Con Sabor Jarocho, estoy aquí en la Plaza Arco Sur, en la capital de Veracruz, aquí en Jalapa. Y pues me vine acá porque me recomendaron un restaurante que se llama La Tradicional. Y pues les quiero invitar a que me acompañen a descubrir qué hay en esa cocina. Vengan conmigo. Amigos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, excelente, amigo. Oye, me recomendaron aquí tu lugar, que mira, está precioso. Me dijeron, vete a La Tradicional a probar, a conocer y pues aquí estoy. Amigo, esta es tu casa cuando tú gustes. Muchas gracias. Hombre, si quieres pasamos para que conozcas un poquito y vamos platicando un poco más del tema, ¿no? Y ya me dices, ¿qué onda con La Tradicional? Hombre, claro que sí, amigo. Adelante, toma asiento, porfa. Bueno, y pues aparte de lo bonito que está ese restaurante, está muy agradable. Muchas gracias. ¿Qué tiene la carta? ¿Qué tiene la cocina que ofrecer? Pues mira, te voy a comentar algo bien chistoso. Mucha gente piensa que somos un restaurante cortes. Pero no somos un restaurante cortes. Tenemos más de 100 platillos en los cuales 20 de esos son cortes de carne nacionales y canadienses y americanos. Y de ahí en fuera, los 80 platillos más vienen englobando prácticamente todo el tema de la brasa. O sea, eso de a mí, siempre que vienen los clientes les trato de hacer hincapié en esa parte, de que no se vayan con la idea de que, ah, quiero un corte, voy a La Tradicional. No, pues aquí hay muchísimas más cosas que probar, mariscos, tengo colas de langostas, tengo ostiones a la Rockefeller, ostiones de la casa, camarones al Vesubio, tengo camarones tempura, tengo... Digo, hay una infinidad de cosas, amigo, que de verdad a mí me da muchísima... Es algo muy placentero que tú estés aquí para que puedas tú conocer... Bueno, y para que nuestro público de Con Sabor Jarocho, pues, conozca y, pues, se animen a venir acá también. No, totalmente, amigo, de eso se trata, ¿no? Hacer que la gente conozca este lugar, que, pues, al final te digo, se creó esta infraestructura tan bonita para los jalapeños y para los turistas. Y que ya pasó la pandemia, que salgan. Totalmente, amigo, ahora sí ya nos podríamos tomar algo, ¿cómo ves? ¿Te invito algo, qué onda? ¿Cómo no? ¿Un vinito? ¿Un vinito? Sí, cómo no. Perfecto. Nick. Por favor, amigo. Oye, amigo, y, pues, hablando un poquito aquí del tema, pues, la verdad, pues, sí me encantaría y me gustaría mucho que, pues, degustaras ahí unos platillos que tenemos para... Pues, con mucho gusto. ...y que preparamos para ti, pues, al final de cuentas lo hacemos con toda la pasión y implicamos más que nada aquí el tema de la materia prima que viene siendo la brasa. Pues, eso para nosotros es súper, súper, súper importante que la gente lo conozca, que gracias a esa materia prima somos actualmente la cocina que somos, ¿no? Es un horno de brasa, vienen aquí, ¿no? Sí, es un horno de brasa. Este tipo de hornos los... Yo estuve en unas capacitaciones en donde pude, pues, conocer acerca de las cocciones de los alimentos a una forma un poquito más rápida y que terminara con unos aromas totalmente distintos, ¿no? Y, pues, dicho eso, aquí te presento... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, este es un queso asadero al vino blanco con cebollitas cambray y un poco de chistor, ¿sale? Este tipo de platillos se creó a base del sabor que entrega el caldo que queda al final, como te comentaba, hace ratito. Este tipo de platillos a mí me gusta mucho decirle a la gente que no cuando termines de comerte lo que hay aquí lo regreses a la cocina. No, no, me olvidaste. No, pues, esa salsa debe estar que ya la quiero probar. No, excelente. Pues, amigo, adelante. Bueno, pues... Ahora sí que... Vamos a... A entrarle porque... Pues sí, ¿no? Se enfría. Sí, ¿verdad? Aquí hay tortillitas. Ah. Son tortillas recién hechas a mano, con toda la confianza, amigo. Aquí está todo. Mira, el caldito. Así es. La chistorra y ese queso asadero, ¿verdad? Bueno. Pues, con tu permiso, yo le voy a contar porque este se ve delicioso, ¿eh? Vamos a probar. Te lo recomiendo en tacos. Este te lo súper recomiendo en tacos. Y que lo mezcles con estas salsas de la casa que tenemos aquí. Tenemos salsas, estas de chimichurri, esta otra es una pastita que trae este habanero. Prácticamente todas nuestras salsas se basan en este chile porque es el que menos afecta al estómago. El habanero tiene razón. El habanero tiene esa particularidad de que no irrita, ¿no? Voy a probar, ¿eh? Vamos adelante, amigo. Provecho, provecho. Éntrale, amigo. Qué rico está. Hombre, muchas gracias, amigo. Pues, estuvo muy rica la chistorra con ese quesito asado. Hombre, amigo, muchas gracias, ¿qué te gustó, hombre? Y, pues, mira, aquí te traigo otra de los platillos estrella aquí en la casa para que lo conozcas. Este viene siendo un filete a la bruchis. Ajá, es una buena porción. Pues, como te comentaba, la verdad, nuestros cortes aquí, pues, casi la mayoría de todos nuestros productos vienen en abundancia, amigo. Te voy a servir un poquito. Ok. Te voy a servir un poquito de filete, ¿sale? Primero con sus papitas. Estas son unas papitas confitadas que van de base. Me gustaría que tú te sirvas y que se vea el punto de cocción. Excelente, amigo. Mira. Lo cortamos por aquí. Mira, mira. Wow. O sea, esto es lo que, éticamente aquí, cuidamos demasiado de la calidad de nuestros productos. Por lo regular, este tipo de corte siempre lo ofrecemos en un término medio. Ajá. Para que el cliente, pues, bueno, pueda probar la suavidad que tiene esta calidad, ¿no? Este término, ¿no? A mí me gustaría que me contaras, pues, un poco de la historia del negocio, del restaurante. Del negocio, sí. Claro, amigo. Pues, mira. Gracias. Provechito, provechito. Principalmente, bueno, pues, la tradicional nació en Poza Rica. La tradicional parte sobre una historia de una familia muy conocida allá. Desgraciadamente, por el tema de la pandemia, pues, tuvo que, se tuvo que, pues, el dueño buscar a mi señor padre para comentarle que las cosas no iban bien y que sí quería tomar el negocio, ¿no? Nosotros teníamos, teníamos en ese entonces, cuando lo tomamos cinco años ya con otro restaurante, entonces, fue ese el hincapié por el cual mi papá decidió aceptarlo. De igual forma, yo, todo se juntó, amigo, y fue cuando salí yo de la carrera universitaria y se presentó este proyecto. Y dije, bueno, si lo vamos a tomar, vamos a hacerle un shine, un cambio, ¿no? Un cambio a todo esto. Tú eres el artífice de todo esto que estamos haciendo. Totalmente, amigo. Junto con mis parrilleros, mis chefs, que no los dejo de lado porque sin ellos esto no hubiera salido. Entonces, dije, a ver, si voy a tomar este negocio, quiero que realmente se vea este giro y este cambio, ¿no? Entonces, era un negocio bien aclientado ya y lo que hicimos fue renovarlo. Prácticamente, le incorporamos talentos de fuera, talentos locales, en los cuales pudieran aportarnos esta calidad de servicio, esta calidad prácticamente de poder ofrecer un platillo en las mejores, pero en las mejores presentaciones, ¿me entiendes? Entonces, ¿me gustó? Sí, claro. Está bien bueno, ¿eh? Sí, porque además la salsa que tiene, pues me remite a mi infancia cuando no se le decía queso azul, cuando al aceite de oliva se le decía aceite español. Claro. ¿No? Y... El famosísimo roquefort. Y ese era el roquefort que comíamos de niño con una salsa que hacía mi madre para bañar una pasta y queda así, ¡guau! Es un sabor que se queda. Y ahí está. Claro, yo lo voy a decir, ahí está, pero no como ese que le untaba yo al pedazo de bolillo cuando era niño. Sí, 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 no, hombre. Pero aquí está y está bañando este trozo de filete que está así, de rechupete. Delicioso, delicioso. Pues qué bueno que te está gustando, hombre, la verdad por ahí estamos preparando algunas cositas más para que las vayas probando tú, me vayas dando tu punto de vista. Si te gusta, dímelo, si no te gusta, dímelo, no pasa nada. Y voy a pedir un estómago aparte porque... No, pero está exquisito. No, hombre, amigo, excelente. Gracias. No, qué bueno, qué bueno, la verdad que te gustó y pues ahorita seguimos probando, ¿vale? Claro, claro, gracias. Pues mira, Pepe, aquí de mi barra te trajimos para que probaran nuestro trago aquí. Que dentro de esta preciosa la presentación. Pues como lo puedes ver, ahora sí que se antoja, ¿no? Se llama New York Sour, amigo, es un trago que es aquí de la casa y yo creo que prácticamente es uno de los tragos más vendidos. ¿Ah, sí? Sí, es a base de cítricos, tiene un poco de vino tinto y se espuma. ¿Puedo probar? Adelante, amigo, es tuyo, adelante. Tiene también un toque de cara de huevo. Y bueno, espero que te guste. Está riquísimo. Y pues mira, acá de este lado, para que también conozcas un poco más de nuestros cortes, te presentamos el corazón de ribeye, amigo, este corte de carne prácticamente, pues es uno de nuestros cortes estrellas aquí del restaurante. Debido a que a la pieza completa de carne del ribeye le extraemos la tapa de ribeye y te viene quedando este corazoncito, que bueno, que trae su colita de grasa, que yo aquí le comentaba a mis parrilleros, ¿sabes qué? Hay que quitarle esa colita de grasa y hacerla chicharrón y montarla, como lo puedes ver, sobre una cama de guacamole. Tiene guacamole. Sí, es una camita de guacamole, su chicharroncito, tu corazón de ribeye, término medio y pues bueno, se adorna con un jitomate cherry y con sal. Y tiene una rodaja de chile ahí. Sí, totalmente. Y pues si te gusta más sal, con más sal, adelante, amigo. ¿Cómo ves? ¿Qué más podemos encontrar aquí? No, hombre, amigo. Bueno, me voy a probar mientras tú me practicas. Pues mira, te comento cómo ves a grandes rasgos de aquí del establecimiento y de donde estamos ubicados, ¿no? Este restaurante tiene aproximadamente a día de hoy un mes y medio de ser aperturado, ¿sale? Contamos, como te lo decía, con más de 100 platillos que van desde mariscos y cortes, todo pasando por la brasa. Contamos con... Y pastas también tiene, ¿no? Pastas, sí, hamburguesas, o sea, hay un postres, o sea, tenemos una infinidad de cosas que, de verdad, para que te acabes el menú, sí tendrías que venir unas, que serán unas 20, 30 veces, amigo, ¿eh? Sin problema. ¿Qué tal? Bueno. De verdad, este corte no tiene ni... Está exquisito. Pero bueno, regresando al tema. El local, te digo, tiene una cava de vinos muy, muy, muy bonita. Contamos con más de 70 etiquetas de vinos, tanto blancos, espumosos, rosados, champañas. Contamos con un área, un salón para más de 70 personas, ¿sale? Tenemos una pantalla, un videoball, en donde nosotros pasamos aquí todos los deportes, hacemos hincapié al tema de las peleas de box, luego ahorita cuando se vengan las del UFC los sábados también las ponemos, partidos de fútbol, Champions League, o sea, al final hacemos hincapié a también conciertos. O sea, este es un ambiente en el cual tú vienes y pues ahora sí que atenderte y a pasarla bien, amigo, ¿no? Acercarnos como a la mesa de su casa. Totalmente, y de igual forma, pues para grupos grandes, contamos con un privado para 16 personas, que está en la parte de ahí arriba del restaurante, tiene su baño privado, tiene su clima, tiene su sonido independiente. Por ejemplo, si tú llegas aquí al negocio y dices, ¿sabes qué? Ya, no quiero escuchar electrónica, música en vivo, no sé, te conectas con tu teléfono, tu Spotify, a las bocinas que tenemos ahí arriba y tú solito vas escuchando tu música sin problema. De igual forma, si tienes, no sé, a lo mejor una junta de trabajo, no sé, lo que tengas, puedes tener tu computadora, ahí está la televisión independiente, no interfiere en ningún tema aquí abajo, te conectas y haces proyecciones, trabajos, o sea, ahora sí que el cliente es lo que pida, ¿no? Si queremos ir al centro, estamos súper comunicados. Claro, estamos aquí ubicados en Avenida Arcosur, en Plaza Arcosur, en frente de Lipe. Y, por ejemplo, te queda cinco minutos, tres minutos, Plaza Américas y, pues, bueno, está el centro a cinco minutos. Pero, bueno, amigo, ¿qué tal el platillo? ¿Bien? El platillo, espérame que todavía me falta. Ay, bueno, eso sí, porque todavía te tengo una sorpresita más, ¿eh? Ah, sí. No te me vayas aquí a llenar con este porque todavía falta el postre y otros traguitos por ahí para que los pruebes, Ale. Bueno, ¿qué quieren que haga? Yo estoy aquí, ¿verdad? Gracias. Amigo, excelente, sin problemas. Adelante. Bueno, voy a probar el café. Adelante, amigo. Está medio calientito, ¿eh? Toda esa. A mí me gusta así. Wow. Mira, te comento, amigo. Ahora sí, lo prometido es deuda. El postre. ¿No? Te comento primero. Nosotros tenemos aquí en la tradicional, el grupo Barbeito tiene su propio café. Nosotros prácticamente englobamos a un barista que se llama Luis Murillo, que es de aquí de Jalapa. El señor nos trae el café de Coatepec y es... ¿Puedo mandarle un abrazo a Luis? Totalmente. Le mando otro a mi querido Luis. Y, amigo, te presento aquí nuestros plátanos al brandy o también conocidos como plátanos al whisky. Son unos plátanos machos, prácticamente con azúcar y crema ácida. Estos van en terminación en el Vesuvio. Salen en ebullición total. Están calientísimos, amigo. Espero que te gusten. Es la cosa de la casa. Voy a probar. Este es el postre más vendido de aquí de... Voy a probar. Y qué gusto que menciones a Luis porque es un barista de primer nivel y una persona extraordinaria. Una persona extraordinaria. Él y su familia. Hombre, amigo, excelente. Espero te guste, la verdad. ¡Mmm! Bueno. Cafecito. ¿Qué tal? Rico. A Luis lo pueden buscar en Catando Ando, ¿no? Totalmente. Totalmente. Oye, ¿qué tal toda la experiencia, eh? Oye, mira, todo delicioso. De tal manera que te quiero pedir que me invites a tu cocina ahí con la gente de la cocina para primero decirles que todo está delicioso y luego a ver si me meto ahí a hacer algo con ellos. Claro, amigo, no se diga más totalmente. Aquí está tu cocina, hombre, cuando gustes. Si es ahorita que acabemos de echarnos el postrecito y el cafecito, pasamos para que conozcas. Bueno, tanto como que acabemos, yo no sé, ya con tanta comida aquí. Pero sí, el público de Consabor Jarocho debería de venir a conocerte un lugar. Este es un buen lugar y que no se pierda el punto de la cocina. Quiero ir a la cocina. Claro, amigo, cuando gustes. Si quieres, de una vez. Claro. Como tú quieras. Es tu casa, hombre. Gracias. Pues ya me vine a meter aquí a la cocina. Ya estoy aquí con el chef Gustavo Reyes. Chef, gracias por dejarme entrar aquí a tu espacio. Hombre, un placer. Cuando guste, ya sabe, aquí tiene su casa. Yo veo que aquí se ve como un robalo. ¿Le puedes mostrar la piel? Claro que sí. Es un robalo. Es un súper robalo. Ahorita en corte mariposa, aproximadamente, pues un kilo, un kilo doscientos. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos, así es. Y luego, ¿qué? Yo veo que tienes ahí una salsa. Esto que tenemos aquí. Ya le metí el dedo, está espectacular. Está riquísima. Es un mojo de ajo que hacemos aquí. Es básicamente confitar ajos en aceite a baja temperatura. Y después licuarlos con chile seco y tenemos esta pasta. Oye, chef, pero eso de confitar, luego en las casas como que no se les da. Mejor tú prepara lo rico para que invita a la gente con sabor jarocho. Claro, con términos menos difíciles, ¿no? Claro. Pues confitar es básicamente fritar las cosas a una temperatura baja. Que el aceite los cubra y hasta que lleguen a un punto como doradito. Eso es lo que hacemos. Y después lo licuamos. Vamos hasta que nos quede esta pasta. Esto ahorita lo que vamos a hacer es untárselo al pescado. Ya la probé. Está súper. Está buenísima. Es lo que le da pues mucho sabor también, aparte de la salsa zarandeada, que ese es otro tema. Que ya está ahí. Ahorita te voy a platicar. Ahí está el carbón. Aquí está ya la brasa, todo lo que da para poder pues tatemar bien nuestro pescado. Si quieres, mira. Esto es un poco de sal, nada más para condimentarlo. Porque la salsa que te digo, ya la probé. Sí, ya tiene súper sabor. Esto es nada más para que pues agarre como más sabor todavía. Y luego con la brocha. Luego aquí le ponemos un poco. Y con la brocha ahorita se lo vamos a esparcir por toda su superficie. Y es, es, ajo. Ajo. Y la brujería. Brujería, chile seco, vinagre. Y un poco de, pues algunas cosas que no les puedo decir todo, ¿verdad? Porque pues les estaría dando el secreto de la casa. Aquí. Pero, pero la salsa esta está espectacular. Claro que sí. Aquí ya está bien cubierto. Lo que vamos a hacer ahora es pasar acá, pues a la brasa. A sellarlo. Hay que ponernos guantes porque pues está muy caliente y para cuidar tu integridad. Ahí está. Listo. El, 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 el super robalo, ¿verdad? Sí, está. Otro rollo. Ya le vi el ojo, está sensacional el ojo, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es cerrar nuestra reja. Y ponerlo del lado condimentado hacia la brasa para que concentre todos sus sabores y aromas. Y ya que está de ese lado. ¿Cuántos minutos lo dejas? Es breve, ¿no? Porque. Igual va a depender mucho de qué tan caliente esté la brasa. Claro. Normalmente son como unos tres minutos por lado en lo que estamos igual aderezando con nuestra salsa zarandeada. Esta es nuestra salsa zarandeada. Es una salsa a base de chiles secos, cebolla, ajo, muchas especias y pues mayonesa. Claro. Es lo que le da todo el sabor. No sé si gustes probarla. A ver. Obviamente está, le falta puesto a temarse para que suelte todo su sabor. No, pero sí está chida. Está de lujo, ¿verdad? Sí. Y aquí lo que vamos a hacer es cubrir absolutamente toda la superficie del pez con la salsa. Oye, fíjate que ahora en el mercado hay brochas de cocina, pero son como sintéticas. Hay que decirle al público que tiene que ser de pelo, porque si no aquí. Sí, puede llegar a quemarse lo sintético y afectar el producto, ¿no? Es algo que pues nadie quisiera. Y bien, 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 todo, absolutamente, toda la superficie. Y ya después de eso, giras. Sí, lo giro, pero tenemos que dejar que se selle bien la parte que condimentamos al principio. Mira. Aquí puedes ver. Ahí está. Cuando empiezas a tomar ese tono doradito, entonces tú ya lo puedes voltear y ahora empezar a aderezar esta parte. Y lo mismo, cubrir toda la superficie con nuestro zarandeado, que es lo que le va a dar todo el sabor a nuestro platillo. Bueno, yo creo que todo, ¿no? La misma salsa de ajo. Todo combinado junto con la brasa, que suelte todos sus aromas. Y a todo eso hay que sumarle el humo, ¿no? Claro. Porque el humo también le imprime. El humo del carbón, la evaporación de la salsa que cae al fuego. Todo influye. Y ya después eso se... Aquí lo que tenemos que esperar... ¿Cómo lo terminas? Cuando tú sabes que ya está listo es cuando está pues tatemada la salsa. Ajá. Que está tatemado es cuando pues se ve como quemadito, sin estar quemado. Ahorita pues van a poder bien ver el término. Bueno, por eso está bien que nuestro público lo vea, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer brasa en tu casa. Claro. O no todo el mundo tiene también la posibilidad pues de tener todos estos equipos. Mejor que digan, vamos a la tradicional con el ché. Claro. Gustavo. Y aquí se los preparamos y ya ni se esfuerzan, ¿verdad? ¿Y cómo va el pescado, chef? Ya está, ¿no? Pues ya está en el punto exacto en el que tiene que estar. Es lo que yo les mencionaba del tatemado. A ver, muestran, mira. Justo en este punto tiene que estar. Es cuando la salsa suelta todo su sabor. Claro. Bueno, en realidad ya lo soltó en el cuerpo del bicho. Igual para acompañar nuestro pescado, estas son unas papas confitadas. Lo mismo de hace rato. En aceite a baja temperatura por un tiempo un poco largo para que lleguen a este punto como que tiernitas. Y lo que hacemos es igual agregarles aderezo zarandeado. Salsa zarandeada. Esta es nuestra guarnición del pescado. Les agregamos igual aderezo. Y estas igual las tatemamos, las doramos, pero no en la parrilla. Utilizamos nuestro horno de bras. Aquí ya que están bien cubiertas. Se va al Vesubio. Se va a nuestro Vesubio. Con mucho cuidado porque pues es un horno. Que sea caliente esto. De altas temperaturas. Que hasta cuando tú lo abres sientes el madrazo. ¿Cuántos minutos? Pues ahorita lo tenemos en más de 300 grados. Yo creo que va a estar como en un minuto, dos a lo mucho. Ya, y el pescado estuvo como ocho minutos, ¿no? El pescado sí, aproximadamente cuatro a cinco minutos de cada lado. Y ya está en este punto. Y es cuando ya podemos pasar a emplatarlo. Pues ya casi quedó, chef. Ahora, ¿qué falta? Pues ya le dimos el término que se buscaba en la parrilla. Se ve maravilloso. Y lo que sigue ahora, ya que está montado en su tabla con su guarnición y todo, es agregarle nuestro sofrito de chile ajo, que es literal la joya de la corona. Pues adelante. Para finalizar el platillo. Este sofrito que se ve súper, platícame más o menos. Pues es, como el nombre lo dice, es básicamente ajo y chile, chile seco. Es frito con aceite y se le agrega limón y perejil. Chile seco, pero te refieres al chiquito. Sí, chile piquín, este, está temado. Ajá. Y molido. Para darle, pues, ese sabor. Bueno, huele. Peculiar. Huele sensacional. Y sabe que no te quiero ni contar. Pues, este, tendríamos que ir a la mesa para, para probarlo, ¿no? Ahorita lo probamos. Vas a ver que les va a encantar. Y además estas papas, yo creo que se requiere de un horno específicamente como este. Claro, para darle ese término que, pues, nosotros le damos, es, pues, el horno, el Vesubio, es nuestra, nuestra arma letal. Sí, bueno, el calor aquí está maravilloso. Sí, si quieres bajar de peso, te invito a que vengas a trabajar aquí conmigo. ¿Qué te parece? Pues ya está, no, maravilloso. Sí. Este es nuestro producto finalizado, ideal, hasta para compartir tres personas y yo creo que hasta les va a sobrar. Después de, de, de una entrada, pues, eso es como para cuatro personas, ¿verdad? No, y la verdad es que el sabor está de lujo, de lujo, de lujo. Pues, yo digo que me invites a la mesa, chef. Claro, porque se me anda haciendo haga la boca. Pues, llegamos aquí a esta mesa con esta joya gastronómica. Muchas gracias, chef. No, hombre, ¿de qué? Voy a entrar. Claro, adelante, pues, para eso es. Entonces, mientras yo pruebo, tú platícanos dónde están ubicados, redes sociales, teléfonos. Claro que sí, te platico. Estamos ubicados en Plaza Arco Sur, número 72, frente al IPE. Aquí tiene su casa, su restaurante, cuando guste, chef. Gracias. En las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como arroba la tradicional Brasa y Fuego Jalapa, todo junto y en minúsculas. Y en Facebook estamos como la tradicional Brasa y Fuego Jalapa. Para que nos den ahí un like y nos sigan y nos visiten. Claro. Y que vengan a probar. ¿Qué tal? Otro rollo. Tienen que venir. ¿Para qué van a perder el carbón en tu casa? A lo mejor no tienen todo. A lo mejor vengan aquí a la tradicional. Mejor aquí nosotros nos preocupamos, ¿no? Claro. Que nada más vengan a disfrutar. Gracias, chef. Salud. Salud. Gracias a ustedes. Oigan, pues después de esta comilona, de ese banquete que ustedes ya disfrutaron junto conmigo, pues ya me vine aquí a la barra de la tradicional y estoy aquí. Lalo. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Pues con ganas de un digestivo. Hombre, bienvenido. Digo, no, no, no es que me haya caído mal la comida pesada, sino que pues fue bastante, ¿no? Lo entiendo. Claro, no fue toda la carta, pero apenas una muestra, pero sí necesito un digestivo. Pues estás en el lugar correcto, en este lugar correcto. Bienvenido a mi barra. Gracias. Hoy te voy a ofrecer una especialidad que hemos estado manejando, que es un carajillo de mazapán. ¿De mazapán? De mazapán. Te va a caer súper. Ah, pues adelante. ¿Va? Sí. Bueno, vamos a empezar. Puse un poco de jarabe natural en este lado para poder este... Un vaso old-fashioned. Old-fashioned, exactamente. Casualmente ya tengo un mazapán abierto y vamos a poner un poco en este plato, únicamente para el escarchado. Como un cuarto del mazapán. Exactamente, un cuartito de mazapán le vamos a poner, ¿vale? Y ya junto con nuestro jarabe natural, que es el que nos va a ayudar a que tenga esa... Aquí lo mojaste con jarabe. Así es, con jarabe. ¿Por qué con jarabe? El jarabe es dulce, espeso y viscoso. Y nos va a ayudar a que el mazapán se quede impregnado en la orilla del vaso con más facilidad. Si yo lo pusiera con un poco de limón, pues no le iría más que nada a los sabores. Claro. ¿Vale? Pero en este caso le vamos a poner mazapán para que al momento que lo pruebes, te lleves la experiencia completa. ¿Vale? Ahí está. Mira qué bonito se ve. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de show para que valga la pena. Y no se vaya esto así como así. Ah, voy a venir aquí a tomar clases de eso. Claro, unos cursos te voy a dar para que lo implementes en la cocina también. Bueno, vamos a agregar un poco de esta líquida. ¿Es leche? Así es. Pero como evaporada, ¿no? Así es, carnation. Vamos a agregar un complemento aquí secreto, que es el que nos va a dar ese sabor. El sabor. El sabor. El sabor. Vamos a agregar un poco de café expreso para que se complemente. Y vamos a terminar de poner el resto de nuestro mazapán con el que escarchamos. Y se mezcla. Así es. Y el resto de nuestro dulce. Más mazapán. Más mazapán. Y el ingrediente principal, el alma de todo cóctel, el hielo. El hielo. Pepe, ¿sabes shakear? ¿Sabes shakear? Sí, pero no es mi especialidad. Nos vamos a aventar nosotros. Que empiece el show, señoras y señores. Aquí es la tradicional. Un buen shakeado. Y hace falta la banda que empiece a bailar con ese ritmo. Soberio, claro. Bien, vamos a agregar un poco de hielo. Vamos a agregar un poco de hielo. Y se cuela. Y vamos a servir. Colado sencillo. Ah, está delicioso. Soberio, yo le diría. Sí. Bueno, nunca he probado uno con mazapán. Así es que esta será mi primera. Ahora espérame. Vamos a decorarlo. Le vamos a poner una típica cerecita. Y buen provecho. Listo. Ya ni para moverle porque ya está bien agitado. Así es como está. Pues ustedes vengan aquí a la tradicional. Que Lalo les va a preparar esto. Y muchas cosas más. Los esperamos en la tradicional. Gracias. Yeah. Está buenísimo. Bueno, amigos. Pues ya terminamos. Espero que lo hayan disfrutado. Pues como lo disfruté yo. Porque me la pasé bomba. Ya saben. La tradicional está aquí. En Plaza Arco Sur. En el Arco Sur. En donde? La capital veracruzana. Y pues aquí ellos lo esperan. Y nosotros los esperamos en el próximo programa. Con sabor jarocho. Por TV+. Eléggio. La Argentina. Veracruzana. Y pues aquí el... La Argentina.